¡Hola! Buenísimo a todos, aquí Danny Sands en un nuevo vídeo de Nesca 21 My Team. Hoy vamos a ver la carta de Magic Johnson en materia oscura, ya que la encuesta del otro día la gobernaron con aproximadamente el 50% de los votos, así que allá vamos con ella. Magic es un base de 2-0-6, el overall 99 tag de defensa y para mi gusto es el mejor base, al menos en la actual generación, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC. Tema stats todas en altísima, los retintos por encima de 90, tiro de 3-92, mate en estético 80, mate en carrera 90, manejo y dolor en relación con los pases, prácticamente en 99 todo, defensivamente muy bueno, también defensístico 96 por dentro 90, muy alto, incluso el rebote es alto, que para hacer un base alto pues está bien y para triple amenaza, por ejemplo, pues está bastante bien eso, muy rápido con balón y sin él, bastante fuerte y defensivamente pues es buenísimo. Tendencias, esto sí que es importante también. Tendencias mates muy altas, sobre todo carreras espectaculares, cuando te vas a entrar dribbling siempre acaba empotrando, luego triples, también tiene tendencias de triples que no están nada mal para ser Magic y tendencias defensivas como la mayoría de cartas últimamente tienes tendencias defensivas brutales. Tendencias a cortar pases, puntar tiros, tapones y todo eso está prácticamente al máximo y tendencias de dar faltas son súper bajas, lo que va a hacer que puedas spamear bastante el cuadrado a la de robar balones. PS4 dice esto de 99, le da igual el sistema y aquí nos vamos a insignias, 48 son de la fama, 20 en oro. La diferencia con este Magic respecto a los otros sobre todo es el tiro. Le han cambiado, la mecánica es la misma pero le han puesto a una velocidad más rápida, así que el soltado es más rápido y es mucho más difícil de puntuar, de puntear que cualquier Magic anterior o de otro año. Este Magic es más difícil de puntear porque suelta el tiro más rápido y además le han metido insignias de tirotochas ya. Así se ha quedado bastante bien. Defensivamente es muy bueno, veis que tiene cip, polígrafo defensivo, intimidador, tiene todas. Por organización también es buenísimo, por finalización también, y además pues tirando también es muy bueno. Tiene todas las insignias de trotochas del juego, ni que meterle nada. Máquina de verdes, tiro flexible, a modo de alcance, tiene todas las buenas de tiro. Como mucho, a lo mejor, subirle alguna de tiro que tiene en oro a Salón de la Fama, cazador de zonas si puedes, por ejemplo, y poco más. Porque quitando cazador de zonas a lo mejor subirse lo preciso a alguna de esas, todas las demás tampoco son trascendentales y menos para un base. Así que, muy bien. Y ahora vamos a verle un poco en estilo libre. En estilo libre aquí vemos un poco la zona de rojas, que básicamente es todo. Así que no tiene problema tirarlo de ningún lado. La mecánica ya veis que es la de todos los años. Pero yo creo que es un pelín más rápida. Se suelta un poco antes la bola, así que es un poco más difícil de puntear. No es un jugador tampoco para estar dribbling de tirar, como si fuese Stephen Curry. Pero evidentemente las va a meter. El cambio por la espalda tiene el de todos los años. Este de aquí, que se hace un montón de hueco y es muy difícil de puntear. Según vas sonriendo. Vale, lo he hecho mal. Según vas andando por aquí, haces cambio por la espalda, se abre muchísimo espacio. Y me parece el mejor. Creo que es el Pro 3, se llama. También lo he tenido otros jugadores y es el típico en Magic y te haces muchísimo espacio a la hora de driblar. Y cuando vienes, por ejemplo, con la bola por aquí a hacer este cambio, hace mucha ventaja contra la canasta. Y es imparable. Y luego, otro bueno que tiene es el Carry Slide este, que es el cambio por la espalda en estático. Que es un cambio que te abre mucho hueco y el hace muy rápido. Es justo en PS4 y las demás consolas por estilo que marca el cambio. Los jugadores que son más altos que Magic y Johnson en la actual generación no pueden hacer este movimiento. En Next Gen ya sí, lo hacen ya todos. Bueno, todos los que tengan el Pro 2 pueden hacer esto. Como puede ser Vol-Vol, pero por ejemplo Vol-Vol en PS4 no te lo puedo hacer tan bien. Así que ahí, a la gente que le gusta spamear esto, que este año parece que está de moda hacer así y tirar, pues sí lo tienes. Por ejemplo, Ben Simmons en la actual generación no lo hace igual. Veis también un poco los mates que son bastante buenos. El tiro muy bueno. Y vamos a probarle ahora un partido. Y ya vamos a jugar también un poco al poste antes. Aunque ya os digo que tampoco no está muy roto este año al poste, pero al final con un jugador como Magic, pues te puedes apañar. Lo malo es que los que tengáis, jugáis sin barra, para jugar al poste, pues tirar los ganchos se vuelve bastante complicado. Un fade away. Vamos a tirarnos... Uy, se ha salido. Otro fade a ver si este entra. Ahí estaría. Y nos vamos a un partido. Pues ya tenemos rival contra Tatum, Melo y Derrick Rose. Nosotros para acompañar a Magic vamos con Covington y Adizzi, igual que otro día. Y me parecen cartas perfectas para acompañarle. Vamos a intentar jugar lo máximo posible con Magic. Y simplemente pues para doblar el balón, ya que además es base. Pues ahí estaría. Vale, muy punteado. Cogemos rebote con Magic. Aquí veis los... Las animaciones de dribbling de Magic, que son bastante buenas. Ahí vemos por ejemplo Rose. Esto es lo que pasa que la ha defendido bien. Ni siquiera me había ido bien de él. Pero al final el tamaño sí que importa. Y defender a Magic con un base tradicional, un Stephen Curry, un Derrick Rose... Pues no se puede. Pues no se puede. No hay que mentir. Pedimos bloqueo. Nos quedamos solo de 3. Hemos soltado tardísimo el joystick. El joystick. Buena defensa. Buen paso ahí a Covington de 3. Verde. Showtime ahí, el pase similar. Covington ya los comenté en el vídeo de Chihuahua. Aunque he visto que no ha tenido mucho éxito. No mucha gente lo ha visto, ese vídeo. No sé si es que me llaman a kart o qué. Pero... Es una caranta recta que renta mucho. Y por ejemplo, jugadores como Covington o Ariza... 100% recomendables. Ahí veis el cambio este por la espalda, que es que está chetadísimo. Luego empotramelo. Es muy complicado de parar. Y personalmente me parece el mejor cambio por la espalda que hay con... Con diferencia. Ah, me he equivocado. Como normalmente la tengo con la... Con la X a Magic. Pues me he liado. Solo, de 3. Para adentro. Y os digo, Magic también es un jugador para buscar. Muchas veces es más driblar y penetrar. Y luego puedes buscar la mejor opción. Ah, ahí se lo me mete. Me he cambiado mal de jugador. Si yo acostumbré a jugar con el ilimitado... Y sin querer, pues... Le doy al cuadrado... Al X y me da cuadrado. Ahí hemos entrado fácil con el Eurostep. Que no se lo esperaban. Vale. Una defensa. Nada. Cambio. No la mete de 3, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buena piedra, Eriza. Eso es lo que no me gusta de Eriza. Es un jugador... Es muy parecido a Covington en casi todo. Pero la diferencia es que el tiro de Covington es como... Como una manita locura. En cambio en la Eriza, pues... Es como, bueno... Pues ahí estaría. Ahí vemos entrando a canasta. No se le puede parar. Vale. Tapón. Ahí está. Qué buena. Desde el medio del campo... Uf, me he venido un poco arriba, ¿no? A lo mejor. Eurostep de nuevo. Entrando a canasta es muy bueno. Lo del takeover... Que no lo he comentado. Normalmente suele salir el de creador de tiros... U organizador. Depende... Depende en qué entrenador tengáis. En mi caso llevo a Billy Donovan, el de los... La Home City. Creo que era el de la Home City. Y... Y me da el organizador. También depende de las zapas que metáis o no. Pero... Muchas de esas cosas pueden cambiar por eso. A ver si se desmarcan. Nos tenemos un flick away. Y... Me he flipado. Me he flipado fuertemente ahí. Qué asco me da la triple amenaza donde saltan las ayudas solas. Y no puedes... No puedes controlarlas. De tres. De tres. De tres. Ahí estaría la win. Nada mal. Ya veis que la mecánica no es tan rápida como otros jugadores. Pero es bastante buena. Mejor que otros Magic. Va a ser más veloz. Así que ni tan mal. Y entrenando es como siempre igual de bueno. Tiene buenos dribbling. A la gente que le guste driblar. Y por... Doscientas cincuenta mil o así. Doscientas treinta mil me costó a mí. Ya os digo. Me parece el mejor base del juego. Cuesta prácticamente la mitad que Simmons. Y ya os digo. Recomendable cien por cien. Para cualquier equipo top. Aunque sea de suplente. Que a veces me diga. Prefiero a Simmons. Pues no lo sé. A lo mejor en Next Gen sí. En PS4. A mí me gustó más en Magic que Simmons. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.